Hola mi queridísimo Virgo, bienvenido, bienvenida, te invito para que revisemos cómo va este fluido de tu energía, vamos a ver tu energía general, energía general en el trabajo, en el dinerito, Virgo solteros y Virgo con conexión, así que quédate conmigo hasta el final que vamos a comenzar, tenemos la energía elemental del oro y dice intervención divina, Dios envía milagros en respuesta a las oraciones sinceras, estás próximo a recibir un milagro, hay algo que le has solicitado a la divinidad desde el fondo de tu corazón y lo vas a ver realizado, manifestado, color para ti, el dorado, vamos a ver tu energía Virgo, sol, luna, ascendente o Venus, ¿qué nos traes? ¿qué nos traes? ¿qué me traes Virgo? ¿qué tienes para mí? bueno, intervención divina, has pedido algo porque se han movido muchas cosas en tu vida, en los últimos días, meses, los últimos 16 meses, tu vida puede haber estado muy, muy demasiado movida, puedes en este momento tener un desgaste de energía por derroche de ideas, estás pensando en irte, mira, en irte de tu casa, en hacer un movimiento positivo, todo esto, todo esto, digámoslo, que has vivido negativo, ¿cierto? lo hablamos de negativo porque te ha hecho llorar, te has hecho sentir mal, has pasado dificultades, has pasado por carencias, por inestabilidades, pero, si tú has sabido afrontar todo esto de la mano de la divinidad, confiando en ti, en que todo va a mejorar, veo aquí, mira, la energía subyacente de todo esto es la energía del, del arcano del carro, en donde tú coges las reinas de tu vida y te vas por tu éxito, tu éxito, tus viajes, van a haber movimientos seguros, y esto, tú lo estás solicitando a la divinidad, lo estás pidiendo y lo estás declarando, aquí nos habla de la armonización del quinto, sexto, del quinto centro energético, es que a veces hablo tan rápido que se me enredan las palabras, porque tengo muchos mensajes para darte, energía de conexión con el arcángel Gabriel, noticias que te llevan a movimientos muy, muy, muy positivos en tu vida, mi queridísimo amigo Virgo, cuéntame, cuéntame de dónde me visitas, Virgo, cuéntame, cuéntamelo todo, Virgo, si deseas una lectura personalizada conmigo, en el banner del canal, te dejo mis datos de contacto, y vamos ahora con energía en el trabajo, definitivamente, no te preocupes, esto que tú has solicitado, la divinidad te lo da, y mira la asociación del color, mira este dorado, eso lo vas a tener en tus manos, tú vas hacia movimientos completamente positivos en tu vida, mira, irradia mucho con la energía del amarillo y el dorado. Recomendable para ti, que tu billetera sea dorada, ponte las cositas de oro que tengas en la casa, la energía del elemental del oro es importante en este momento para ti, mi queridísimo Virgo, energía de la estrella, sueños claros, ideas que llegan como flash a tu vida, ponle atención a esas ideas, porque ahí está la solución a muchas de esas cosas, de esos movimientos que tú quieres hacer, vamos a ver qué más nos dice el tarot, vivo, sol, luna, ascendente o Venus, definitivamente, tú te vas a mirar otros horizontes, tal vez sea viajar, tal vez tengas varios proyectos que apenas estén comenzando, pueden ser que tengan que ver con la tierra, con la siembra, tú eres elemento tierra, y aquí nos habla de que tienes la energía completamente para hacerlo. Veo aquí también, mira, dos, tres proyectos, tal vez algunos piensen en irse a viajar, en viajar fuera o les hagan una llamada del exterior para ir a trabajar, para un proyecto, también veo, Virgo, que tú estás siendo como demasiado exigente, exigente, analítico, tú que eres, tu frase clave es yo analizo, escríbemela acá, démosle armonía a ese lema tuyo que es yo analizo, tú tienes una mente muy analítica, tu planeta regente es Mercurio, pero tú usas esa energía de Mercurio para analizar, para estudiar, estás estudiando esas posibilidades de irte, si tienes el dinero, si no, o esos nuevos proyectos que tú miras en el horizonte. Hay varias cosas y como te digo, algo que tiene que ver mucho con cultivos, con el trabajo de tierras, o algo que tenga que ver con finca raíz, que todavía no lo ves muy claro, todavía está ahí pues como en el tintero, tengo energía, ambas energías del número dos, pero esa decisión, ¿qué vas a tomar? Analízala muy bien, échale números, cálculos, tú eres muy bueno para eso, yo sé que te va a llevar por excelente, excelente camino. Dos frecuencias del número cinco, tú vas en ascenso, todas estas dificultades, si las has sabido manejar en conexión con la divinidad, esto te está llevando a la maestría y tenemos, mira, sumo sacerdote y la sumo sacerdotisa juntos, yo veo que vas a estar trabajando a la par, puede ser con tu pareja, o con alguien con un par tuyo, en donde hacen un equipo perfecto, completo, ambos son maduros, tienen el conocimiento, tienen la experticia, los veo súper, súper bien y es un excelente trabajo de equipo aquí. Vamos a ver la energía en el dinerito, en el dinerito, ¿de qué nos habla? Bueno, estás mirando en qué inviertes, analizando tu energía, yo analizo, y ahí te veo meditando mucho como en el día acerca de eso, es bueno que te tomes un descanso para que tengas la claridad en estas decisiones que vas a tomar, te veo muy mental, en la forma en cómo vas a invertir tu dinero, tal vez, mira acá, yo veo, no lo tienes muy claro, de dónde van a llegar esos recursos, pero los vas a recibir. Ahora no los ves, tú dices, pero ¿de dónde? Por Dios, estoy esperando esto desde hace tiempo, pero yo te veo aquí, victorioso recibiendo esos dineros que has esperado, recibes la llamada de esos dineros, vas a colonizar tierras nuevas, es lo que yo veo aquí. Vamos con Virgo Solteros, Virgo Solteros, y viene alguien a ayudarte, Virgo, Virgo Solteros, en el amor, ¿qué nos hablas del amor? Ay, Virgo, estás muy preocupada, yo veo aquí que estás mucho más preocupada por el trabajo, por tus cosas, también hay alguien que te hace doler la cabeza, estás pensando muchísimo, muchísimo en alguien que te ha hecho pasar por la noche oscura del alma, pero ya ese ciclo está terminando, y mira lo rico de esto, es que tú te levantas, tú te levantas, esa torre se ha movido, pero ha sido para bien, para levantarte, a recibir una nueva conquista, podría ser un elemento de cáncer, escorpio, piscis, cáncer, lo siento muy fuerte, alguien que te valora, completamente te valora, te quiere, te estima, te admira por tus logros, te admira por todo lo que has conseguido conseguido en tu pasado, así que viene de energía, esta persona viene a transformarte completamente, a tu, o sea, alguien que te da tantos halagos, que te valora tanto, tú dices, ¿qué? O sea, has recibido tanto, tanta opresión, tanto opacamiento, que tú dices, yo no lo creo, o sea, las transformaciones son muy buenas, son muy positivas, te llevan como a una resurrección, tú terminas con un dolor de cabeza para ir hacia algo nuevo, hacia algo diferente, a alguien que muy posiblemente conecte con esos deseos, con esos deseos de intimidad, de satisfacción, es lo que estoy viendo aquí, vamos a ver la energía para Virgo en conexión, vamos a ver los verdaderos sentimientos de esa persona hacia ti, Virgo con conexión, Virgo solo un ascendente o Venus, bueno, aquí veo contratos, ya sean esas firmas de documentos de negocios, o para muchos matrimonio, puede ser por lo civil, por una firma, o sea, aquí hay firmas, aquí hay documentos, que tienen que ver con la relación, con la conexión, o de negocios entre ustedes, muy fuerte la energía de Libra, y estas dos cartas me lo están afirmando, muy fuerte la energía de Libra en tu vida, alguien muy mental, también podría ser Acuario Géminis, en donde se sientan a hablar, bueno, nosotros para dónde vamos, nosotros qué venimos siendo, y esto cómo se va a solucionar, entonces son negociaciones en pareja aquí, que tienen que ver mucho, mira, esta energía es tuya, Virgo, esta energía es tuya, y yo veo aquí que tú eres como el encargado o la encargada de la administración de los recursos, la otra persona es mucho más mental, fría, calculadora, tú atiendes más las cosas del hogar, tú estás más pendiente de él o de ella, entonces aquí con esta energía de la balanza, del equilibrio es mirar cuánto tú estás dispuesto a dar, cuánto estás recibiendo, y poner esto en la balanza, y también tienen que ver aquí como acuerdos que tengan que ver qué es tuyo, qué es mío, en términos material, de qué te encargas tú, de qué me encargo yo, posiblemente para algunos de ustedes, no para todos, estoy percibiendo que podrían haber separaciones, separaciones de bienes, o que tal vez hablen de eso, y eso es lo que hay que poner en la balanza, lo que estoy viendo acá, vamos con la energía a un futuro cercano entre ustedes, Virgo, con conexión, bueno, tenemos la energía del seis, del seis de copas, hay una energía bonita acá, una energía de amistad, una energía de amistad que viene desde hace tiempo, pero, por el motivo que sea, esto se está convirtiendo en una carga, hay cargas emocionales, o de trabajo, o económicas, algo que eso es lo que ambos tienen que entrar a valorar, a equilibrar, es lo que estoy viendo aquí, y mira, otra energía del equilibrio es esta energía de Sagitario, que es, el regente de Sagitario es Júpiter, y Júpiter te conecta con la energía del pensamiento superior, y es yo veo, entonces, y lo que les está diciendo es, tenemos que mirar de qué forma nos vamos a liberar de tantas cargas que sentimos, que estamos manejando, y ponernos en equilibrio para poder fluir en esta conexión, obvio, si ustedes lo quieren, si ustedes deciden cortarlo, pues, es la decisión de ustedes, y está bien para ustedes, lo único que hago acá, es enviar el mensaje, ustedes finalmente son quienes deciden acerca de esto, veo fluir de una conversación, de esa llamada para poder liberar esas cargas de ese renacimiento, veo que fluye el dinero entre ustedes, así que, mi queridísimo Virgo, te deseo el mayor de los éxitos, y nos vemos en tu próxima lectura.